Quiero iniciar un nuevo proyecto, mi práctica número uno de la materia, no sé, introducción a la programación. Voy a hacer un ejercicio que sume dos números y quiero llevar un control de cómo voy haciendo los cambios de ese proyecto. Paso número uno, voy a crear mi carpeta. En mi caso, pues muy payasa con mi organización de carpetas, todo lo que tiene que ver con proyectos de desarrollo los tengo en mi carpeta D. Ustedes organizan sus cosas como ustedes quieran. Voy a crear mi carpeta que se llama Proyecto 1, el nombre que ustedes quieran. Me meto a mi carpeta Proyecto 1 y lo primero que voy a hacer es inicializar el repositorio git init. Esto va a generar un folder oculto que se llama git. Si borran ese folder, perdieron toda la historia. En mi caso, mi terminal está configurada para que me muestre la rama sobre la que estoy parada. Eso ya es configuración de su terminal. Si no tienen esto configurado y necesitan saber en qué rama están, git branch. Git branch. No tengo más que master. No me la muestra. Voy a empezar a trabajar aquí. Voy a trabajar en mi editor. Que le va a tomar un ratito a abrirse. Bueno, mientras hagamos un archivo aquí. Quiero hacer mi programa suma.yaz. Tengo mi archivo suma.yaz. Mi archivo suma.yaz está en este momento vacío. Touch es un comando de terminal. De Unix. Crea un archivo. Tengo mi archivo suma.yaz. Está vacío. Y entonces quiero guardar eso en la historia solo porque yo lo. Entonces, si yo hago un gui de status, gui de status me va a mostrar que no tengo actualmente nada en el stage, que tengo archivo sin trackear. Y todavía aquí, muy a nivel usuario, me dice, seguramente lo quieres agregar al stage. Utiliza el comando gui de status y el nombre del archivo para incluirlo. Yo puedo hacer un gui de status suma.yaz. Y eso quiere decir que se agregó al stage. Ya está en verde. Me está diciendo que son cambios que están listos para ser comiteados, para ser registrados en la historia. Voy a hacer un commit de esto. Ay, español. Creación de archivo. Ya, creé mi archivo, metí mi mensaje de mi commit. Los commits tienen que ser mensajes muy claros porque son puntos en la historia. Quieres saber exactamente qué hiciste en cada punto de la historia para que te convenga entender. Algo muy común es que me les ponen cambios. Seriously, todos los commits son cambios. Cambió algo en tu repositorio. Eviten la palabra cambios. OK. Se agregó en la historia el archivo suma.yaz está vacío. Si yo hago un git log, me muestra el commit, el hash del commit. Los commits siempre tienen un identificador, que es este hash enorme. El autor, la fecha. Si yo no tengo configurado correctamente mi git en mi computadora, me va a marcar un error diciéndome que mi usuario y mi correo no están definidos. Hay un comando para definir mi usuario y mi correo con el cual se van a registrar los commits. ¿Lo puedo hacer de manera global o lo puedo hacer de manera por proyecto? Git, config, guión, guión, global, user.name y el usuario. Esto lo va a hacer de manera global. User.email lo va a hacer de manera global. Si no lo quieres global, le quitas el guión, guión, global y lo va a hacer solo para ese proyecto en el que estás parado. Hay que tomarlo en cuenta ahorita que van a hacer la práctica, porque necesito saber quién hizo los commits. OK. Registré ya un commit en la historia. Voy a agregarle cambios a mi archivo IEYES y entonces voy a hacer un console.log de la suma de dos números, uno más tres. ¿Listo? Si yo hago un guía de status, me muestra que el archivo tiene cambios. Como dines, guía de punto, agrega todos los archivos, incluidos los nuevos. Es lo mismo que guía de asterisco. Guía de menos u, agrega todos los archivos, excepto los nuevos. Voy a crear un nuevo. Otro punto. Y de status, tengo otro IEYES, que es un archivo nuevo, y tengo suma IEYES, que es un archivo modificado. Si yo hago un guía de punto, se van a agregar todos. Yo hago un give add menos u, se van a agregar solamente los modificados y los eliminados. Es decir, archivos que ya se habían trackeado antes en la historia. OK. Solo quiero registrar los cambios de mi archivo suma. Ya lo agregué al stage. Vuelvo a hacer un commit. Registré mi commit en la historia. Si vuelvo a hacer un git log, ahí está mi historia. Puedo hacer un bit log con las estadísticas para saber exactamente qué archivos cambiaron y cuántas líneas cambiaron de cada archivo. OK. No lo dije, pero hace rato agregué todos los archivos al stage. Lo hice con git a punto. Estaban los dos archivos en el stage. Los quiero quitar del stage. Hago git reset get y el archivo que quiero quitar. Pude haber hecho aquí un punto, un asterisco, lo que quieran, lo hice archivo por archivo. OK. Los quito del stage para luego entonces otra vez los agregué, pero los agregué con menos u. Si yo vuelvo a hacer un git status, mi archivo otro yeye sigue ahí y sigue sin estar en el stage. OK. Es un archivo que estoy haciendo cambios a emo y a lo que hacemos. Vemos en nuestro local, que es hacer commits, ya terminamos. Resulta que, pues, este es mi proyecto y por alguna razón necesito una rama porque voy a hacer cambios en específico para esto. Las ramas normalmente las utilizo para trabajar en features por separado y no mezclar con el trabajo de los demás. Una pregunta muy típica es, si trabajo yo solo, de todas maneras debería usar ramas. Claro, porque luego, ¿qué pasa? Hiciste todos tus cambios sobre máster y el último día, justo el día de la entrega, rompiste máster. Y, pues, el maestro te va a revisar máster. Entonces, normalmente trabajas sobre tu rama de desarrollas, todos tus experimentos ahí. Cuando sabes que algo está bien, lo mandas a máster y al menos sabes que esa es la versión que hasta ahorita funciona y que no has roto. Entonces, sigues trabajando el resto de los días en tu rama de dev, en tu rama de feature, en tu rama de la que quieras. Y solo cuando estás seguro que está bien, la mandas a máster. Entonces, ya sabemos que nuestro programa 1 más 2 funciona. Vamos a hacer una rama. Yo soy muy floja, no me gusta usar Git Branch. Algo que me gusta mucho de Git es que hace muchos comandos para ahorrarte chamba. My day way, vamos a hacer eso. Vamos a volver a modificar nuestro programa, nuestro console.log, para que diga resultado. ¿Ok? Que nos muestre el resultado de 1 más 2. Listo. Entonces, tenemos un nuevo cambio. Si yo hago un GideStatus, tengo un nuevo cambio. Quiero agregar solo los archivos modificados y eliminados. Es decir, solo los que ya se habían trackeado en la historia. Pero también quiero hacer el commit. Lo puedo hacer en un solo comando. GideCommit-A, menos M y mi mensaje. Mensaje más claro en la consola. ¿Ok? Menos A para que agregue solo los archivos que ya habíamos creado. ¿Estamos bien? Ok. Creo que de los comandos básicos ya. Ah, falta otra cosa. Me equivoqué. El mensaje anterior no me gusta. El mensaje de mi commit. Yo puedo modificar el contenido del último commit. Noten que mi hash de mi último commit, véanlo. Normalmente, véanle o cómo empieza o cómo termina. ¿Vale? Pero el mensaje como que no me gustó este mensaje del commit. Lo quiero cambiar. Tengo una cosa que se llama GideCommit-Ament que me permite modificar el último commit. Le puedo modificar muchas cosas. Tanto agregar nuevos archivos, como cambiar solo el mensaje, como agregarle archivos pero no cambiar el mensaje y las combinaciones que se les ocurren. Ok. Cuando yo no pongo el menos M en los commits, me manda mi editor, en mi caso me manda Nano, porque me cae muy gordo, no soy pulpo y tengo muy mala memoria, para editar el mensaje. Entonces, mi mensaje dice mensaje más claro en la consola. Como que eso no me dice nada, si lo veo en la historia, mensaje más claro en la consola, seriously, ¿qué cambió? No, no es como muy claro. Mensaje con información de resultado en la consola. Quiero cambiarte el mensaje de mi commit. Guardo, salgo y si yo voy y veo mi estatus, mi hash cambió, pero no existen 2 commits, es solo 1. Sigue siendo el mismo commit, o bueno, se modificó el último commit y se generó un nuevo hash, porque pues ya no es el mismo commit en realidad. Aunque en la historia sigue siendo solo un commit. ¿Sí? Vamos al caso de que nos equivocamos y en realidad sí queríamos que ese commit tuviera también el archivo otro. Voy a agregar el archivo otro. Entonces, ya está en el stage. Y ahora sí voy a hacer un git commit de un guión amen. Una, va a modificar el commit para que incluya ahora sí los 2 archivos, el de otro y el de suma. Y puedo o no modificar el mensaje. Ahí está mi mensaje. Podría modificarlo. Pude haberme ahorrado esto con un guión, guión, no. Message creo que es. No, no edit creo. No edit. Ajá. Se agregó la banderita de no edit y ya ni siquiera me manda a editar el mensaje del commit, pues, ¿por qué? Ya. ¿Sí? Si yo reviso mi último commit, mi último commit tiene otro y tiene suma. ¿OK? Listo. Creo que de comandos básicos ya está. Ah, lo que les decía. Resulta ser que trabajé un montón de cosas. Hice un montón de cambios. Estuve trabajando toda la mañana. Todo muy lindo. Y entonces, tengo mi archivo otro con modificaciones. La verdad es que modifiqué tantas cosas que ya no sé qué sí quiero y qué no quiero. Quiero perder todo lo que hice en la mañana. No me sirve. Ya, ni siquiera lo quiero. Irte a modificar los cambios está como de flojera. Puedes hacer un git checkout, guión, guión y el nombre de tu archivo. Y tu archivo regresa a su estatus original. Está completamente vacío. ¿OK? Bien. Ahora, vamos a crear ramas. Dije que con git branch creo ramas. Yo soy muy floja. Entonces, git checkout menos b y el nombre de la rama que voy a crear. La rama se va a crear con una historia igual al punto en el que estoy actualmente. Actualmente, en mi historia hay 3 commits, 2 archivos. ¿Cierto? Si yo hago un git checkout menos b y mi nueva rama se llama dev, o de velo, mi rama dev se va a crear basada con el estatus actual de mi rama master. Me cambio a dev. Si yo hago un git log aquí, hay 3 commits, 2 archivos. ¿OK? Tengo la copia de la historia hasta el momento en el que estaba yo. A partir de ahora, todo lo que yo haga de cambios son solo en esta rama. En esta rama voy a renombrar el archivo otro.yes para que se llame, no sé, no va a ser un yes y va a ser mi ritme con Mark Down. ¿Sí? Registro mi cambio en la historia. ¿Sí? 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 Si yo hago un git log aquí, tengo un archivo readme y un archivo suma. Con git checkout yo me puedo cambiar a mi otra rama que era master. Y si yo hago aquí un git log, sigo teniendo 3 commits y sigo teniendo un archivo otro yes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Terminé mis cambios en dev, no sé, vamos a modificar también el archivo suma. Vamos a hacerlo con... en uno más dos. Vamos a modificar nuestro archivo de JavaScript, así súper simple. vamos a comiquear nuestro cambio. Ay, gracias, Lucia, ¿por qué no me lo colorea? Uso de string... ¿Cómo se llama? String template, gracias. Tengo un cambio en dev. Ay, con razón, yo decía, ¿por qué mi readme no lo comité? ¿No comité mi readme? Bueno, vamos a comitear mi readme. Ah, porque es un archivo nuevo y lo hice con el otro. Ok. Tenemos dos creaciones de archivo readme porque me equivoqué y lo hice con menos A. Ok. Tenemos entonces... Me archivo readme, me archivo suma, tienen cambios. Si yo me voy a mi rama de máster, mi rama de máster tiene otro y suma, y suma es completamente diferente. Ya terminé mis cambios de mi rama de dev. Y entonces quiero fusionar esos cambios porque ya terminé y sé que llevo un avance de mi proyecto y quiero que esté en máster lo más nuevo que sí funciona. Acostúmbrense a hacer eso al menos una vez al día o cada que estén seguros que al menos una parte de su feature terminó. Un error muy típico de desarrolladores es que no queremos subir cambios, no queremos comitear cosas hasta que estén terminadas. Entonces, todo lo malo puede pasar, muchachos. Entonces, acostúmbrense a comitear siempre. Acostúmbrense a siempre estar marchando hacia donde llevan avances terminados. Quiero que mi rama de dev se fusione adentro de la rama de máster. Paso número uno, me voy a mi rama de destino, que en este caso es la rama de máster. ¿Ok? Paso número dos, mercheo la rama de dev. Git, merge, dev. ¿Listo? Ya se marchó. Sin problema alguno. Ahora, vamos a generar conflictos, los típicos conflictos. Voy a modificar mi archivo de README. Estoy en la rama de máster. Y voy a poner aquí un subtítulo. Voy a guardar. Ok. En mi rama de máster, README tiene un subtítulo. Me voy a cambiar a la rama de dev. Y en mi README, no guardé cambios. ¿Comitiesen los cambios de verdad? No, no guardé cambios. Ok. README guardado. Soy en máster. Ok, se está agregando el archivo README. Estamos bien. Ok. Bien. Está. En máster, entonces, tengo un subtítulo. Me voy a cambiar a la rama de dev. En la rama de dev, mi README no tiene un subtítulo. Y aquí voy a crear algo más. Que también es un subtítulo. Son cambios en la misma línea. Cuando ustedes hacen un merge, Git trata de fusionar los archivos de la mejor manera posible. Pero van a haber ocasiones en las que no sabe qué hacer con ciertos cambios. Sobre todo cuando son en la misma línea. Entonces, voy a comiquear mi cambio en dev. Ahí está. Me voy a cambiar a la rama de máster. Y quiero merchar aquí los cambios de dev. Trató de mercharlos y me dijo, hay un conflicto en el archivo README. Por favor, ve y arréglalo. Lo voy a abrir con otro editor, en mi caso, que no es Atom, para enseñarles cómo resolver un conflicto realmente bien resuelto. Ya luego lo veremos con un editor que haga las cosas con ustedes. Pues vamos a abrir nuestro archivo README, que es el que dice que tiene conflictos. Mi archivo README me va a mostrar claramente cuáles son los conflictos. Menor, 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 GED. Es decir, la posición actual de máster. Máster tiene en la línea esto. ¿Desde dónde? Desde el menor, 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 GED, hasta la sección de los iguales. Esto es lo que tiene máster. Y luego, a partir de aquí y hasta guión, 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 GED, es lo que tiene la rama de DED. Primero te va a mostrar siempre el origen y luego te va a mostrar, perdón, el destino y luego te va a mostrar el origen. Cómo lo tenías tú y lo que está llegando que está generando conflictos. En este caso, imagínense que es un programa, tú hiciste un IF y tu compañero hizo algo más. O tú mismo te generaste conflictos porque no te acordabas lo que estabas trabajando en cada rama. Pues, no es como que, ah, entonces tengo que borrar algo en específico. Pues, no, va a depender de lo que estés programando. En este caso queremos mantener ambos. Borro esto, borro esto, borro esto. Ya resolví mis conflictos. Me quiero quedar con los dos subtítulos. Guardo. Hago un GED ad de mi archivito. ¿Sí? ¿Sí me queda? Sí. Hago un GED commit. Traten, por favor, de que sus comités resolvidas de conflictos sean claros. Me quedé con los cambios de ambos. Me quedé con los cambios de máster. Me quedé con los cambios de, no sé, que resolvieron. No, resolví conflictos. Seriously, o sea. Se mantiene archivo con los dos subtítulos después de Merch. ¿Listo? Si se fijan, de hecho ya no me marca que hay un conflicto en mi Merch. Terminé de Merchar. Pues el conflicto salió porque no es comercial porque estaban en la misma línea. Ajá. Van a ver ocasiones, sobre todo cuando empiecen a trabajar en equipo, unos muy malamente tienen fines de línea con Windows y otros tienen fines de línea de Linux. Y eso también genera conflictos, muchas veces. Van a ver conflictos donde unos tienen espacio y otros tienen tabs. Es muy raro, pero a veces pasa que también cosas tan simples como esas generan conflictos. Bien, terminé de Merchar. ¿Hasta aquí, dudas? Voy a agregar un remoto. Me voy a mi GitHub. GitHub, GitLab, Bitbucket, lo que quieran, me da igual. Me voy a mi GitHub. Voy a crear un nuevo repositorio. ¿Dónde? ¿Dónde está mi new? Ah, no estoy logueada. Voy a crear un nuevo repositorio. Ya tengo muchas pruebas, pero haremos otra prueba. Sí. Yo, en la carta del sitio del correo en el email, me dedicó un correo en el un token para mi computadora. Voy a crear mi proyecto, prueba-proyecto 1, porque se llamaba proyecto 1, me imaginan. Lo voy a hacer público. Tengan mucho cuidado con esto, porque si me inician repositorios con historias diferentes, luego tenemos problemas. Mi repositorio lo quiero completamente vacío, entonces no lo voy a inicializar, obviamente. Lo quiero vacío porque lo quiero utilizar para mi repositorio que tengo en mi local. Lo voy a crear repositorio. Yo, listo, me voy a copiar esta línea que es para agregar el remoto. Molesta inmenso utilizar los nombres de los remotos con la palabra origin, porque a mí me gusta tener claro qué estoy haciendo. Mi remoto, en mi caso, no se va a llamar origin, se va a llamar GitHub. Para mí es más claro decirle, empuja a GitHub que empuja a origin. ¿Seriously? GitHub ni siquiera fue mi origin, empecé aquí. A mí. Hay mucha gente que sigue acostumbrándose a origin porque es como el de TAMAC. Úsenlo, yo no tengo ningún problema. Voy a agregar un remoto que se llama GitHub y la URL es fulanita de tal. Si se fijan, mi URL es para trabajar con SSH. Si ustedes no configuraron su SSH, aquí le cambian la URL HTTPS. Lo quieren usar por HTTPS o por SSH. Yo lo estoy usando por SSH porque esta máquina sí tiene agregada mi llave SSH en mi configuración de mi GitHub. Agrego mis remotos y yo listo mis remotos. Ahí están mis remotos. Tengo la misma URL para hacer fetch y la misma URL para hacer push. Quiero empujar la rama de master. Estoy parada sobre master. Entonces le voy a decir, oye, GitHub, empuja hacia GitHub, hacia la rama master. Va de nuevo. Voy a empujar la rama master porque es sobre la que estoy parada. Esa rama master la voy a empujar hacia GitHub, hacia la rama master. Quiere decir que yo puedo empujar la rama de dev hacia la rama master si así se me antojara. ¿OK? Solo que tengan muy claro eso. Luego de repente alguien me dice, maestra, pero yo puedo hacer git push sin ponerle ni el remoto ni la rama. Cuando solo tienes una rama, generalmente vas a poder. Cuando tienes más ramas, puedes configurar tu upstream, que es el decirle, cuando empuje desde esta rama, por default empuja hacia este remoto, hacia esta rama. Lo seteas tú mismo. ¿Ok? ¿Ok? Y los tools, por ejemplo, en realidad, ¿es un repuso de empujar el master a dev? ¿Reemplaza todo lo que tiene el dev? No, funciona a historias. ¿Listo? Si yo me voy a mi GitHub, tengo la rama master. No existe la rama dev porque no la he empujado. Mi rama master tiene un readme y tiene mi archivo sumayayes. ¿Ok? ¿Estamos? Quiero empujar la rama de dev, me cambio la rama de dev. Y voy a hacer el git push sin nada, que era lo que les decía. Siempre me va a marcar, te falta indicar hacia dónde quieres empujar, a qué remoto y qué rama. ¿Ok? Git push hacia GitHub, mi rama de dev. ¡Listo! Ahora, no hagan esto nunca, jamás. Pero me voy a venir a editar acá porque voy a fingir que soy otro usuario editando cosas en este mismo proyecto. Voy a editar mi archivo readme. Y mi archivo readme, aquí tiene algo más que va a volver a causar conflictos. No es cierto, estoy en dev, ¿verdad? No va a causar conflictos. Tiene algo más. Listo. Con eso. Entonces, voy a editarle cosas a mi archivo. Se editaron solo en el remoto. Yo quiero obtener esos cambios. Puedo hacer un git fetch. Git fetch lo único que va a hacer es sincronizar para conocer todo lo que hay arriba en mi remoto. No merchó, no fusionó, no hizo nada, solo sincronizó. Y ahora quiero merchar aquí lo que hay en mi remoto, que en mi caso es McGeehub, la rama dev. ¿Sí? Se va a traer los cambios, los fusionó y entonces aquí en mi local, mi archivo readme, tiene ese algo más que estaba ahí arriba. Esos dos pasos los pude haber hecho directamente con un git pull, github, dev. Github es la unión de un merge y un fetch. Dígame. Por ejemplo, ahorita que movió de máster al máster de github, ¿tiene que colocarse en el máster para poderlo mover? ¿Pueden moverlo desde el lado de la red? No entendí. Repíteme. ¿Tiene que colocarse en el máster que estamos haciendo para moverlo desde ahí al github? No, en github puedes moverlo en cualquier rama. O sea, lo que hice era editar directo desde la página. Esto, que le vine a editar aquí. Lo haces en cualquier rama. Aquí tienes para seleccionar en qué rama estás. ¿Y por ejemplo, cuando se trae máster, se trae todo? ¿O hay que mover, por ejemplo, la rama de github separado? No, cuando te traes cosas con github, te traes solo la rama que le dijiste. Lo que yo hice aquí con el gitfetch all, lo único que hice fue sincronizar todas las ramas. O sea, y sincronizar me refiero a que mi local conozca lo que hay arriba. Que sepa que arriba hay ciertos cambios, hay ciertos commits, hay ciertos bla, bla. Si yo no lo hago, todo lo va a ser basado en lo único que conozco, que es lo que tengo en mi local. Pues, sincronizar no, porque es el tema lo que hay, no lo que hay, ¿verdad? Exactamente, no. Ok, voy a editar mi archivo aquí, en mi local. No lo voy a comiquear. Ok, está ahí en el limbo, todavía no está comiqueado. En mi remoto, estoy en dev, sí. Más y más cosas. Entonces, en dev tengo ciertas cosas que en local no tengo. Y además en local, agreguen el conflicto, en local tengo cosas que no he comiqueado. Si hago un gitful de mi github de dev, me va a marcar errores. Hay que aprender a leer. La semana pasada estuve en unas clases con un grupo que durante todos los días me preguntaban siempre lo mismo y me copiaban el mensaje, ¿no? Me marcó este error, ¿qué hago? Díganme ustedes, léanlo y díganme, ¿qué tengo que hacer? Ahí dice exactamente qué tengo que hacer. Resulta ser que te quieres traer cambios del remoto, pero en tu local tienes cambios que pues no sé qué hacer con ellos. O sea, ahí están y no quiero que los pierdas, soy bien amable contigo y no quiero que los pierdas. Tú dime, ¿los vas a comitear o los vas a agregar al stash que les dijimos que era una pila? Supongamos que no los quiero comitear porque todavía no sé si los quiero o no. No estoy seguro. No los quiero comitear, pero trabajé todo el día con esto, tampoco los quiero perder. Los voy a agregar al stash. Y de stash me dice que guardo en un work in progress, es esta pila pendiente de cosas, ese archivo que tiene cambios que era mi readme. Si yo me vuelvo a ir a mi readme, mi readme ya no tiene ese mensaje que puse ahí, ¿verdad? Ok, entonces ahora sí, ya puedo hacer mi pull. Listo. Ok, mi readme ya tiene esas cosas que estaban arriba en el remoto. Ahora, quiero recuperar esos cambios que hice durante todo el día. Y de stash pop me va a traer los últimos que había metido. Y ahora me marca un conflicto porque obviamente estábamos trabajando en la misma línea. Te los enseño en mi editor chulo y hermoso. ¿No? Entonces, ¿qué cambios quiero? ¿Quiero los míos? ¿Quiero los de ellos o quiero ambos? Ustedes deciden qué quieren. ¿Quiero los míos y los de ellos? Ahí está. Primero los míos y luego los de ellos. ¿Sí? Ya estos son cosas del editor. Guardo. Ahora sí puedo seguir trabajando, puedo hacer mi comit, puedo hacer lo que sea. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Voy a guardar eso y aparte acá. Esto no me va a generar conflicto. En suma, vamos a generar un conflicto en suma. No, eso tampoco va a generar conflicto. Sí, ya sé. Voy a hacer más cambios en el remoto. Mi archivo suma. Sí, bien, sí. Ok. Listo. Si yo hago un guía de estatus en mi local, mi archivo Ritmi tiene cambios. Si yo quiero empujar hacia mi remoto, pues obviamente no hay nada que empujar porque yo no tengo cambios. Pero lo que sí me dice es, ¿sabes qué? La historia que hay allá arriba está diferente. Vuelvo a lo mismo. Si leen el mensaje de error, Git les va a decir, creo que lo que quieres hacer, tal vez, tal vez, tal vez. Lo que quieres es, probablemente quieras primero integrar los cambios del remoto. Ejemplo, GitPool. Y luego, intenta pushar otra vez. Así o más ayuda. En serio, los trata como usuarios. Entonces, vamos a hacerle caso. Vamos a jalar los cambios del remoto. ¿Se trajo los cambios del remoto? No, no se trajo los cambios del remoto y me dice que no puede porque tengo archivos que no están comiteados en la historia. O los agrego al stash o los comiteo o hago algo con ellos. Mi archivo Ritmi tenía cambios, ¿cierto? Vamos a comitear los cambios de mi Ritmi. Y entonces, ahora sí, si intento hacer el GitPool, ya se va a traer los cambios. Va a merchar las ramas. Y ahora sí ya puedo hacer mi GitPush. Se va a empujar mi cambio del Ritmi que acabo de hacer. GitPush hacia GitHub, hacia la rama de Dev. Y entonces, acá en mi rama de Dev, mi Ritmi tiene el texto de ambos. Mi suma tiene ambos cambios. ¿Sí? ¿Dudas? Bien. Con esto cubrimos todo lo básico indispensable para trabajar con Git, ya sea de manera individual o en equipos. Ahora van a hacer su práctica del día de hoy. ¿Dudas? ¿No? De hoy en adelante, todo lo que trabajen de desarrollo, al menos en esta materia, lo van a hacer con Git. Luego me vienen con sus excusas ni siquiera planeadas. Y cuando reviso, quiero que tengan muy claro que cuando se revisa un proyecto, existe dentro de la historia todo lo que pasó. Qué ramas existieron, cuándo se comitearon, quién las comitió, a qué horas las comitearon, cuántas líneas cambiaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego vienen y me dicen, maestres, que si trabajamos los tres, de verdad, sí. Ah, ustedes son de cuatro, maestres, si trabajamos los cuatro, de verdad, sí. Y yo veo comits nada más de dos personas. Lo que pasa es que él nunca entendió Git y pues nos pasaba los archivos por correo. Pues no me importa y no tiene calificación. Si va a ser el que va a pagar la chela, si la pisa mínimo, explíquenle para que haga los comits de la documentación o no sé yo qué, pero que también trabaje en su repositorio. ¿Ok? Bien. ¿Dudas? ¿No? Ok. Adiós.